El fondo se inició pensando en mi abuelo, él siempre quiso apoyar las generaciones de jóvenes y con una idea innovadora entre el rector y yo estructuramos lo que es ahora el fondo. El fondo gallego monje que lleva las iniciales de mi abuelo es Pagasa, Pancho Gallego Siempre Amigo. La idea es que seguir premiando, impulsando a los jóvenes a que sigan realizando sus sueños, a darles una oportunidad a las personas que la merecen simplemente. El recibir el fondo gallego monje para M Aerospace RTC resulta un impulso para fomentar el desarrollo de tecnología. Podremos generar dos empleos más en la región, así como el fomentar el uso de tecnologías de la industria 4.0 como la realidad virtual y aumentada, para que más estudiantes e inclusive gente que ya se encuentra elaborando fomente el uso de este tipo de tecnologías para el desarrollo de componentes, sobre todo en el sector aeroespacial. ¿Qué es lo que significa para nosotros este apoyo tan importante? Es un chequesote, pero no solamente es un chequesote inmenso, es una responsabilidad. La responsabilidad con nuestra institución, la responsabilidad con nuestra sociedad, la responsabilidad con el medio ambiente, con nuestra carrera y con nosotros mismos. Porque el hecho de recibir este capital semilla es un incentivo para nosotros muy hermoso, pero tener esta responsabilidad de que podemos y debemos de hacer algo para contribuir a nuestra economía, nuestra sociedad y nuestro medio ambiente. Si tienen una idea que están incubando, una empresa que ya ha iniciado y que se está preparando para dar un salto cuántico y que requiere algún apalancamiento financiero, una inversión importante, que les permita pasar esa etapa, este es un recurso importante del cual pueden hacer uso. Y en donde es una competencia, así es de que las mejores ideas, las mejores iniciativas son las que son premiadas. Los instamos a que vean la relación de proyectos ganadores. Ha habido en todo el estado, ha habido no solo en administración, no solo en servicios, en ingeniería, ha habido la cuestión vitivinícola, en fin, ingeniería, ha habido de todo. Entonces yo creo que no es propio el emprendimiento de la administración únicamente o de la ingeniería. Así que los invitamos a que vean esto y a que sigan emprendiendo en pro de su comunidad y orgullosamente por SETUS.